¡Vamos Costa! ¡Vamos Sierra! ¡Vamos Selva! Acá somos todas las mujeres luchadoras que tenemos que defender el voto a todo pulmón, a toda fuerza total que tenemos que defender nuestro voto por nuestra K. Nosotros nos hemos comprometido acá este comando de las mujeres valientes como Guina Mesa. Le agradecemos bastante que haga llamado, haga unido a la gente, estemos unidos más, más unidos que otros tiempos y que queremos que salga nuestra Keiko Fujimori. Muchísimas gracias. ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Fujimorista de corazón! ¡Aca son! ¡Aquí está! ¡Fujimorista de corazón! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Fujimorista de corazón! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Keiko Presidenta! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Keiko Presidenta! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Keiko Presidenta! ¡Hace 24 años nació el Fujimorismo en un país sin esperanza que se desangraba, en un país derrotado económica y moralmente. Nosotros decidimos luchar, los peruanos arriesgamos y juntos ganamos. Aprendimos de nuestros errores y estamos hoy dispuestos a dar la batalla una vez más. Por esa revolución inclusiva, por esos millones de peruanos a los que aún no les llega el crecimiento ni el desarrollo. Fuerza Popular es la expresión del Perú migrante y provinciano, del Perú excluido, de las comunidades nativas e indígenas, de ese Perú emergente y emprendedor. En Fuerza Popular estamos los jóvenes, los adultos, las mujeres, estamos todos. Tenemos la fuerza, tenemos las ganas, queremos cambiar este país y con Keiko Fujimori, lo haremos. ¡Fujimorista de corazón! 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 A todos ustedes, yo quiero exhortarle que acá tenemos que poner, todos tenemos que poner el granito de arena. Y no debemos destruirnos, porque yo creo que si lo destruiramos, no creo que podemos caer en vano y no queremos lograr el éxito. Yo creo que acá todos tenemos que empujar y congregar a la gente que pueda sumar este 5 de junio. Agradecerle a todos los amigos por la invitación y yo creo que, yo quisiera pedir tres urras para Keiko. ¡Tres urras para Keiko! ¡Hitra! 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 La primera vuelta es estar más unidos. En la primera vuelta tuvieron cuatro candidatos. Hoy el uno es Keiko, el dos es Keiko, el tres es Keiko y el cuatro es Keiko. ¡Bravo! ¡Bravo! Sin lugar a dudas, escuchar y ver a las mujeres. Las mujeres, de acuerdo al censo, es un buen porcentaje y muy grande. En ustedes, mujeres, está la responsabilidad para que Keiko Fujimori, este 5 de junio, con la contundencia, con el trabajo que hagamos todos nosotros, Keiko será nuestra futura presidenta. ¡Keyiko, tochés! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡La de Red! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Caeiko! ¡Presidenta! ¡Quéiko! ¡Presidenta! ¡Nos leerem! ¡Mäche en Radio Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos con todo! ¡Con fuerza! ¡Vamos Ento! ¡Vamos Ento! ¡Vamos archa! ¡Hasta Presidenta no paramos! ¡No paramos! ¡Vamos Ento! ¡Vamos Ento! ¡Vamos! ¡Hasta Presidenta no paramos! ¡No paramos! Cada vez más fuerte Buenas noches a todos los presentes, amigos y amigas Me da mucha alegría volverlos a ver Ya que por motivos de trabajo he estado un poquito alejado de ustedes Terminando la campaña, retorné a mi realidad Y como todos ustedes saben, a seguir trabajando Siempre en comunicación con Grimaneza Pero hoy hemos venido casi corriendo Venimos de viaje para poder estar aquí Gracias por la invitación Gracias a todas ustedes Gracias por el apoyo que nos brindaron Y hoy seguimos trabajando Para que nuestra lideresa, Keiko Sofía Fujimori Llegue a la presidencia Hoy todos somos Keiko Ya no hay uno, dos, tres Todos somos Keiko y a trabajar por ellas Les agradezco nuevamente Gracias Grimaneza por la oportunidad que me has dado de amadrinar este local Y vamos a seguir trabajando para terminarlo Gracias por su apoyo Y este 5 de junio a marcar con mano firme la CAM ¡Bravo! ¡Bravo! Juntos Hugo Lucho Grimaneza Mi jefa de campaña Aquí hoy estamos reunidos Para seguir trabajando Para que este Perú A partir del 28 de julio Cambie Tenga la seguridad de que todos necesitamos El progreso y el desarrollo de nuestra región Porque Keiko Este 28 de julio Será nuestra presidenta del Perú La primera presidenta ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! ¡Keiko presidenta! Hoy Este año tenemos la oportunidad De poder trabajar Con nuestra región Sepan ustedes que la primera función Una de las principales Es la representación Y hoy por hoy Tenemos los congresistas de Fuerza Popular Esa responsabilidad De poder sacar adelante nuestra región Representándola como se merece De la manera tímina que se merece Así que vamos a trabajar en conjunto Como ya lo dijimos Y lo vino a dicho Lucho Con nuestras oficinas descentralizadas Pero sobre todo Como lo conversaba con Miguel En la última reunión que teníamos Que hemos observado que las puertas De algunos congresistas Paran cerradas Y conversábamos mucho Y decíamos Dentro del personal hay una recepcionista ¿Para qué entonces las puertas están cerradas? Así que ustedes tendrán ahí Su casa Para poder seguir trabajando Porque no hay mejor manera de trabajar Sino tener de ustedes La información y la necesidad de cada uno Agradezco la presencia de Sonia Y jefa de campaña ya en Marcona Pisco Saludo a Chincha Pal, 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 Chirica Don Maxi Nazca Muchísimas gracias Así que a seguir trabajando Este 5 de junio Tenemos que estar reunidos aquí A las 7 de la noche Festejando el triunfo de Keiko Fukui Mori Muchas gracias Muchas gracias ¡Mujeres! ¡Al poder! ¡Mujeres! ¡Al poder! ¡Keiko! ¡Presidenta! ¡Keiko! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Palma Fukui Morita! ¡Palma Palacenco! Buenas noches a todos presentes Te doy gracias a Dios Por permitirme estar aquí Y agradecer a mi manesa Por la invitación Me siento muy contenta De estar reunido junto Con todos ustedes Buenas noches Con visitas César Segura Su esposa Y su compañera Bueno, me toca Hacer un brinde Un provecho De verdad Nada Más que decirle Un brinde por Por La señora Keiko Fukui Mori Que este 5 de junio Será la futura presidenta Porque Perú lo va a decidir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Toma, Lucero! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, ira, ira, Toma! ¡Más que ira! ¡Más que ira! ¡Más que ira! ¡Más que ira! ¡Vamos, Keiko! Vamos, vamos, Keiko! Vamos, vamos, presidenta ¡Vamos Keiko, contigo! ¡Cada vez más fuerte! ¡Ahora, con fuerza! ¡Cada vez más cerca! ¡Eso! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Señoras! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Hasta presidenta no paramos! ¡Vamos, juntos, con todo, con fuerza! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Hasta presidenta no paramos! ¡No paramos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Hasta presidenta no paramos! ¡No paramos! ¡Cada vez más fuerte!